Con el fin de encontrar una manera innovadora y diferente de mostrar el arte, la Lejet Danza y la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes fusionan su discurso escénico para explorar nuevas visiones dancísticas. Es la primera vez que la Lejet Danza colabora tan cercanamente con la Compañía Nacional. Anteriormente he tenido la oportunidad de trabajar con bailarines de la Compañía Nacional, pero es la primera vez que realmente se conforma un proyecto en colaboración con ellos. En la temporada de danza de este año han habido coreógrafos de todas las generaciones, y han habido coreógrafos jóvenes y coreógrafos más maduros y compañías del extranjero y nacionales. Entonces creo que la gama que se presenta de propuestas estéticas y dancísticas en esta temporada es amplia, y cada quien tiene su lugar. Y mi compañía en este caso, al ser una colaboración con la Compañía Nacional de Danza, pues la hace particular el sentido que tiene bailarines principalmente formados en clásico con un repertorio contemporáneo. Pero creo que son propuestas muy distintas y eso lo hace muy enriquecedor. Con el talento de 11 bailarines en escena, el espectáculo Más Cerca se compone de cuatro coreografías de Diego Vázquez, director de la Leged Danza, con las que aborda las necesidades humanas como la aceptación, la sensibilidad, la identidad, el perdón y los sentimientos. Números con versiones contemporáneas basados en el Cascanueces, Petrushka y las bodas, con piezas originales con esencia de partituras de Brahms, Schumann, Chopin y Bach, que serán interpretadas por vez primera por la Compañía Nacional de Danza. El discurso dancístico es parte de la temporada de danza 2016, y se presentará el 16 de agosto a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con información de Verónica Torres Lizama y Karen Santillán e imágenes de Diego Prado y Óscar González. Notimex